muy buenas a todos y bienvenidos al sexto episodio de nuestra república de florencia donde vamos a formar italia hoy así que sin más dilación formal italia lo primero que hacemos así tenemos nuestra querida italia nuestra república florentina convertida en italia la potencia más fuerte de la zona vamos a ganar nuevas tradiciones y ambiciones sí por favor ahí está ahí está tenemos y coste de idea menos 10% soldadesca de la misma grupo cultural más 33% modificador de capacidad de gobierno más 20% tenemos también reputación diplomática más 1 y prestigio anual más 1 colonial range más 25% y global server increase más 20 national unrest menos 2 trade efficiency más 15% y reducción de inflación más 0 con 1 coste de desarrollo y coste de construcción menos 10% coste tecnológico menos de por ciento y disciplina más 5% podéis comprobar que son bastante más distintas de lo que viene a ser las de vanilla en sí así que bien el tema árbol de emisiones tenemos que volver a seleccionar el de europa expanded si queremos y como podéis ver es todo lo mismo y además por debajo de la conquista de roma pues se añade todo a un nuevo paz de italiano todo esto es la a partir de aquí es todo lo nuevo de italia está bastante guapo después lógicamente podemos seleccionar el de paradox pero bueno encuentro que es un poco poco de un rarete es básicamente ferma claims prefiero el de europa expande para seleccionarlo y ya tenemos nuestra república italiana let's go y tenemos un montón de monumentos para construir lo que es esto mira a ver a ver estando lleno de monumentos a ver países bajos países bajos es otra nación que puede ser bastante interesante hacer una serie porque seguro que tiene un puñado de contenido porque todas las provincias tienen tienen un monumento tú uno o dos o tres o cuatro en el caso de en hack tiene tres amsterdam tiene cuatro quien por aquí tiene tres bloques tiene dos para londres uno dos tres cuatro también punto contenido cuánto curro que debe haber en este mod pero bueno vamos a darle caña a nuestra nueva nación recién formada italiana italian kingship que básicamente nos da eficiencia administrativa más 5 por ciento por 50 años a partir de darnos desarrollo poderes estabilidad esplendor de todo y de momento voy a guardarme un poco porque ya no sé ni dónde meter los tantos poderes vamos a desarrollar un montón eso también te lo digo porque la parte de aquí abajo creo que va precisamente en eso en tener mirad 20 provincias que tengan de desarrollo mínimo de 20 así que voy a gastar melo un puñado de desarrollo y después seleccionar la misión de arriba que creo que es mejor la verdad y aquí podemos dar bonos hasta final de la partida militares por lo que veo vaya locura bueno bueno con las casillas algún acceso nuevo y también republic tú tenemos una reforma gubernamental especial de italia las elecciones son un año menos república en vez versus monarquís tenemos parlamento todo el trading post y todo eso nos lo cargamos gobern en capacity y sin tener el penalizador de absolutismo puede ser interesante voy a cambiarlo y también republic tenemos por aquí el parlamento y otro es increíble esto se está acumulando que flipas las mecánicas de gobierno tenemos otra mecánica más de gobierno republicán versus moral y tenemos para seleccionar mare nostrum con la del renascimiento focus ambición imperial como la este este árbol de misiones y este esta nación en sí a esta de en medio no podemos porque no tenemos suficientes provincias nos reduce el desarrollo que depende de lo que seleccionemos aumentará o disminuirá lo de republican versus moral que es de momento no se está dando coste de creación de núcleo menos 10 por ciento y soladesca en la provincia de cultura principal más 15 por ciento ruler administrativa ability y ruler militar y ability se neutralizan así que de momento bien y al máximo de todo nos da al power cost menos cinco por ciento puedes hacer un ataque o de al power cost muy muy loco a ver debates que pueden ser interesantes yo creo que el más interesante es este de aquí arriba de reform progres vale ya lo hemos pasado he puesto en roma que de hecho es nuestra capital un asiento y ya está reis out against the world ya podemos pasarlo porque somos una gran potencia no está bonificaciones de institución que de hecho bueno podría haberle esperado y que me cuadrará con la próxima institución también puede ser también puede ser no pasa nada cuestione meridional le nos da prosperidad pero tenemos que conquistarlo a tres así que iremos un poco más lentos public culture vale tenemos que tener universidades en todos los sitios y nos da hasta el final de la partida el coste tecnológico menos 5 por ciento y ganancia de innovación más 20 por ciento pero el sentido de este esta que puedes hacer con italia es una barbaridad vaya locura tú y estamos en el sexto episodio 1521 aún nos queda trote por delante vale pues a desarrollar se ha dicho mientras esperemos cada cuatro años es ahora como más bajemos mejor otra cosa frecuente lección si ahora tenemos no podemos bajar en de ninguna forma más creo de momento al menos vale mira aquí aquí en el siguiente podemos bajar uno más poder consolidado nos reduce el coste de reelección posible apresos al por coste menos dos por ciento de al poder cortes no tiene sentido a ver de momento tenemos más 5 por con 9 por ciento de al por el coste por el tema de la corrupción y claro como tenemos menos corrupción a aceptas a encourage corrupción sólo puede utilizarse una vez cada diez años vale entonces no es tan tan bueno hasta que no encuentres la forma de tener esto muy alto siempre pero si tiene siempre pero como no tenemos forma pasiva de generarlo nos jode así que voy a aumentar y quitarme la corrupción pues let's go vamos a ir un astillero en roma construir palacios de justicia y a darle caña ahora simplemente esperar un poco voy a aumentar el profesionalismo de los ejércitos podemos tener si podemos tener ejércitos más grandes voy a meter cinco cañones en cada uno de los ejércitos de momento yo creo que con eso estamos bien vale todo esto lo tengo que desarrollar en algún sitio voy a poner todos en college development aunque me centraré sobre todo en las provincias italianas lógicamente por la misión pero mi idea es ya era subirlo todo a 20 de desarrollo y con la misión pues si me lo requiere encima la misión pues bueno es un win-win porque encima me da cosillas la única putada real es que la corrupción es aumenta bastante el coste de desarrollo así que bueno de momento voy a ir mejorando puertos en milano también mejorar de hecho en milano qué cojones en milano voy a aumentarlo a tier 3 y en mantua da igual bueno no puedo ya porque no me da los mercaderes pero cuando tenga mercaderes lo voy a hacer sin ninguna duda pero voló una voló una voló una ahí está 20 desarrollo que es esto monopoly company informe y me da por la cara 2.400 educados pues vale muchas gracias señor puedo construir alguna cosilla bueno a todo esto vamos a hacer de las nuestras y a convertirnos a protestante defensor de la fe y a convertir italia a protestante desde el principio hemos renegado de los católicos del papa nos han jodido bien jodido el papa así que bueno sólo nos queda darle caña y convertir espero espero no tener ahora el desastre religioso madre mía ya eso es lo que nos queda no tenemos unidad religiosa pero en las primeras provincias se van convirtiendo poco a poco pero en crisis de influencia de la fe protestante perfecto tenemos tres misioneros por ser defensores de la fe y también por la conquista de roma por lo que podemos convertir en un momento todo esto aparte más fuerza misionera por aquí que es esto a pizza joder si que tenemos cosas a ver 30 de desarrollo que producen grano y 100 de desarrollo en las zonas de campaña apulia calabria eastern y western sicily y tiene el tema del colonialismo y en giraltar más de 15% de detrade nos da todas las provincias posibilidades por italia en la región de italia tengan grain or livestock tienen its pizza time que le da disturbio local menos 2 modificador de bienes producidos locales más 5% o la arsenal de artigliería de la campa que no la coste de tecnología militar menos 5% y restaurar el imperio romano pues bueno todavía todavía nos queda un trecho de 32 provincias tenemos de las requeridas de las 425 creo que para otro día creo que acabaremos antes el la serie antes de formar el imperio romano que bueno si os veo animados pues seguiré subiendo la serie pero me gusta esto de ir tranquilito con este modo descubriendo me gusta más de los temas en galeras que tenemos que tener un montón de barcos y nos da la flota permanente que no sabemos qué es y enlistar los marines nos da un bastantes bufos a los marines italianos está bien a mí y aquí podemos ver en lo que comerciamos el bono tenemos que los tenemos también mountain terrain development cost reducido y arid climate development cost reducido que hay y arriba para el tema de recursos estratégicos tenemos cobre 078 y lea 0 con 4 de momento puede pasar todo lo de la fuerza misionera que no he pasado antes y con el tema de la universidad federico segundo hasta final de la partida que usted de idea el coste tecnológico y ganancia de innovación ay 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 siento que es demasiado esta que o encima del otro no no sé si no sé si os da a vosotros también la sensación esta pero me parece muy muy loco y mira que tenemos corrupción por lo de los medici lo que no sé es cómo hacer de forma sostenida que esto esté alto la corrupción acepta sólo podemos tener un foco activo al mismo tiempo supongo que ambición e imperiales es mejor para centralizar así que voy a darle hungría nos va no no ataques a bizancio pobre bizancio que te ha hecho a ver tenemos que unificar la región italiana y ya no se está jodiendo porque niza ya tiene francia por lo demás lo tiene o saluzzo o milán o génova o aragón o nápoles o venecia así que bueno eso sí que lo podemos realizar todo lo demás un momento lo demás como si fuera mucha cosa sólo francia lo que sí que voy a hacer es poner automáticamente los misioneros el tema del liberalismo se ha estancado a 20 tenemos que meterle más caña de alguna forma seguro que hay alguna forma frente de desarrollo con la tontería en roma tendría que dejar de desarrollar y centrarme también en conseguir las tecnologías tengo una idea puedo atacar pero no porque está en la misma guerra que nosotros ahí están integrando nápoles y tenemos un evento en novara para que produzca oro de que si estamos a 30 por ciento de unidad religioso y podemos hacerlo de la armory también y como no voy a hacerlo en el hecho de las de la mierda voy a ponerla en el hecho aunque tengo que dejar el lugar para una universidad aunque bueno ya veremos la escala coste de consejero diplomático menos 20 por ciento pues venga ahora sí que puedo dar lo de italian kingship y mira armata navale nos da tradición de la flota naval perfecto monopolis del vino necesitamos tener provincias productoras de vino sólo tenemos uno de hecho en todo italia en todo italia hay 1 2 3 4 rarete y german border espillar 30 que no está vamos que para meterle una fortaleza y local manpower modifier trade value garrison growth fortificar los alpes más carrizón growth y aquí tenemos que pillar 20 heavy ships y tiene pinta que nos mandan a colonizar algún sitio tenemos sólo 47 por ciento de unidad religiosa pero claro la que aporta más unidad religiosa son los que tarden más y el sistema autónomo lo hace completamente al revés cosa que es raro de hecho que coge a convertir a roma así evitamos el tema religioso este creo que lo podemos evitar para cositas que pillamos supongo que lo más claro ahora mismo es coste de desarrollo ni más adelante ya veremos vale tenemos tema de esplendor muchos power más 15 por ciento no me importa lo que viene siendo un poco a ver por orden de importancia de war score cost contra otras religiones bloqueo el tema de comercio no es que esto es una mierda el tema de la institución puede ser interesante y después ya hacer permanentes todos estos de anteriores bueno 97 por ciento 98 conversión de roma y en cuanto se ha quedado progresa aún así me cago hoy está 71% tendremos que hacer en la guerra está de los cojones no me mola pero es así lo que sí que puede enviar es a colonizar algún tío no para eso supongo que hace falta colonos antes para ir bien claro poder yo soy un crack bueno pues lo he hecho para absolutamente nada pues sí se me ha ido un poco la olla y no pasa nada por guerra civil guerra civil bueno es guerra civil realmente es desorden religioso en sociedad tolerante o erradicar a los herejes la sociedad tolerante cómo se acaba esto sociedad tolerante hasta si sólo nos queda nos hace falta un poquito más de tiempo de esta porque mira nos faltaba uno o dos años más y ya lo tenemos todo convertido en un momento para el siguiente los de costes de conchajero quieres decir que puede bajar más está a menos 85 ya que es sólo es 5 por ciento más que nos queda para bajar así que no creo que sea necesario coste idea nada eficiencia de producción tenemos dinero para parar un tren tradición republicana puede ir bien impacto de expansión agresiva también pero que voy a pillar de momento tradición republicana y después ya ya veremos malta no puede convertirse mierda puede estar sola de escapar que se acabe la fortalece malta una fe nos da una de estabilidad genial por y imperial y que nos da es giri república en tradición más 0 con 30 el coste de consejeros de rules culture menos 5 por ciento modificador cabeza de gobierno voy a construir ahora que si construir 20 caracas para que no me toquen los huevos unos venecianos 2 y algo más también de galeras todavía no podemos hacerlo de regal en entonces carne madre mía vale militar y support sí que podemos en los que nos da permaclaims hemos de construir barracones a punta pala pero es más profesionalismo tenemos 40 ya por ciento y como último entonces a ver en producción estamos ganando bastante dinero pero creo que lo que nos servirá más es el tema de impacto expensado que si no lo cambiamos después si no hay problema para acabar de hacer cosillas interesantes a controlar la iglesia tenemos ya tres aspectos de fe de la iglesia lo que nos da la edición republicana anual por 20 años más 0 con 50 por el de ejércitos más 10 por ciento vale se nos acaba la tregua con milán de aquí poco después podemos entrar también a por salud so firmando la paz blanca o lo que sea y género va tendríamos que luchar contra un gría así que cuando estemos en guerra con alguno de estos llamamos a un gría y atacamos también género va y sólo nos tendremos que preocupar de que los rusos no venga a llamarnos en la puerta que bueno eso es otro de otra cosa a ver con quién vas a la guerra contra rusia y contra otomanos y género más como no la ha llamado ok les go pues vamos a oportunes ni que sea no tenemos otro debate y puedo lo que puedo hacer es pillar un mercader extra ahí está y mejorar cuando pueda mantua a tier 3 y así tenemos aún más soldadesca ya tenemos works core cost contra otras religiones menos 10 por ciento de malta y con esto menos 25 por ciento menos 35 por ciento sólo de otra religión y como nos hemos unido a la reforma hemos convertido provincias todo esto y estamos yendo para unificar la cultura yo creo que podremos retener varias habilidades de era interesantes a ver sobre todo el impacto de expansión agresiva puede ser interesante el tema de combate en bonus también el coste de idea no se ha guardado por eso así que reelección también ya veré si me sobra nos queda nada un añito y podemos ir a por milán 728 de desarrollo que tenemos somos una locura y más que se viene el mapa de desarrollo luce tal que así no está muy muy verde porque en florencia y roma destacan un montón pero está bastante bien 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 a ver si me dan un cachito no tiene pinta realmente es un gría para intentar conseguir constantinopla está liando la de cristo tú vamos a atacar milania más por dios bendito ahí estábamos vamos ciertamente no duran ni un asalto contra mí no me ha dado ni no me ha dado ni pipas tío nada de nada tu lamentable totalmente inadmisible para tenemos otra reforma de gobierno de tier 9 ya es lo que me estaba mirando antes monthly liberalism game más 0 con 10 y esto también te permite el tema del liberalismo que realmente es tocho de todos los bonos que te da el liberalismo no te permite nada del otro no no te equivoques no te equivoques reducir aún más el término de elecciones y edad más bueno que que nada porque estás todo el rato con el 666 ahora mismo no ahora 656 pero bueno creo que no se muera antes de poder completar todo lo que queremos hacer mira estos cuatro podemos pillar ya directamente sin problema hoy hay el black flageado se ha metido en venecia los de borgoña están de turismo misterio en venecia me vi la peli un poco raro una racing de oceans colonial range no sé por ni por qué lo pillo no quiero ir a colonial pero bueno venecia está hiper fuerte es raro no podemos pasar por aquí tío y francia nos ha rivalizado por lo que no podemos acceder tienes un lancaster los austria el lancaster de los austria ok i guess it's fine a minutes fine pues si estoy delirando ya que no tiene sentido más dinero para qué quiero tanto no tiene que hacer con él construir cosas vamos a construir las retras no puedo construir barracones construyó en ibiza un taller porque no un mercado no hoy haría que joyería boom que nos da eficiencia administrativa más 2 con 5 por ciento perfecto perfecto alguien más quieren minas no creo arroz porque quieres arroz vamos a construir una mina probas mejor dicho vamos a buscar a ver si hay minas por ahí manufacturías también sería interesante hacerlas vamos a hacerlas perdinand segundo de austria lancaster vale a ver firma ya la paz por dios bendito está tocando los huevos borgoña que sé que alguien te herede ya y dejes de dar para me que yo me callo mejor me callo que me censura youtube a ver como si no dijera 40 mil tacos en lo que va de canal también te digo a ver por favor por dios bendito no es la más difícil de guerra pero sí la más coñazo pues ya lo tenemos hemos conquistado la parte norte nos faltaría nos quedaría pendiente genova que está garantizada por una amenazada por venecia nos cargaríamos la alianza de hungría eso es malo por el que no sepa y el que sepa pues ya sabe o lo que podemos hacer es al revés y atacar no es que tú no no porque tenemos tregua bueno que me enrollo mucho y capturar tierra está corona hacer los cores que haga falta que no me deja no me deja porque está convirtiendo los misioneros date tranquilo misionero déjame primero hacer cores vale pues poco más como francia ya no está aliado podemos pegarla para quitarle niza sin mucho problema yo creo y la misión que estábamos mirando antes gobierno centralizado todas las provincias de italia han de ser de italia han de ser de propiedad de italia ok eso esa pequeña parte no me la había leído me he puesto a desarrollar como crack pero no me he leído al otro vale 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 a ver otra cosa que podríamos hacer es atacar nápoles pero no llaman castilla porque porque no llaman castilla pero si atacó no tiene sentido esto si yo atacó aragón sí que se mete en la guerra bueno pues la próxima guerra sea contra nápoles y contra aragón quiero sicilia y quiero la zona de nápoles o el reino de nápoles y después pues ya haremos algún que otro sinánigan para darle caña a genova y a venecia y nos quedaría el coco que es francia y después entrar a por el imperio con trento y bueno en medio de todo eso pues desarrollar nuestro querido y encantador país la república italiana así que nada espero que os haya gustado este vídeo si es así dale un like suscríbete si quieres saber más déjame en los comentarios que te ha parecido y nos vemos en la próxima adiós